Cinco nombres Cinco nombres al menos te digan Que no vienen al caso Cada uno cuenta historias de amor De fracasos, de la noche Macumbas y ánico Tanta hermosa De inocente mirada feliz Seguirá un hechizo quitado Y engañado por la magia de su pedodía Me llevó a su guardia sin sol Quise ser quien le abra la puerta Y en la brasa de día Yo le dije Que no había de quien reocuparse Todo era el pasado Y esa dijo Que fue mía tan solo esa noche Muestra gratis Que no duró nada Quise ser Quien le abra la puerta De quien la brasa Y te diga Y es así hermano Es así como uno aguanta Aguanta Y aguanta Pero cuando no aguanta más No aguanta más Cinco nombres Cinco nombres al menos te digan Que no vienen al menos te digan Que no vienen al caso Cinco nombres